Continuamos con el curso de Python y en esta ocasión vamos a hablar de una herramienta súper interesante que nos va a permitir poder gestionar diferentes entornos de Python dentro de un mismo sistema operativo lo cual suele ser bastante útil para poder manejar diferentes proyectos que pueden tener diferentes necesidades a nivel de dependencias o incluso de la propia versión que nosotros tengamos de Python. Entonces vamos a pasar directamente a la presentación para que veáis un poquito cómo va la historia. Entonces esto como si os dais cuenta, pues eso, las cosas han cambiado un montón de lo que son los usos dentro de Python y se ha pasado pues eso, de utilizar siempre lo que será la instalación propia del sistema a la utilización de lo que se consideran como los gestores de entornos de Python. Es decir, que nos permitan de alguna manera poder realizar lo que sería el proceso de gestión o de administración de diferentes entornos de Python dentro del mismo sistema que nosotros estamos manejando como tal. Entonces existen un montón de ellos, ¿vale? Pero vamos a destacar principalmente dos. Uno sería Conda y el otro es VEnf, que serían los dos principales que yo creo que utiliza prácticamente casi todo el mundo a la hora de utilizar cositas de ese estilo. Entonces, Conda es el que nos vamos a enfocar nosotros y es el gestor de entornos asociado al proyecto Anaconda. Anaconda, no sé si conocéis Anaconda, pero es un proyecto súper interesante que tiene una determinada parte que utiliza también cosas que tienen que ver con software libre y tiene lo que sería un instalador que como veis está disponible para múltiples arquitecturas diferentes. Ves que lo tenéis para Windows 32, Windows 64, también está para OS X, ¿no? Para Mac OS, tanto versión de 64 bit de Intel como versión 64 bit de ARM. Y como veis también estaría disponible para versiones de Linux en 32 bit y 64 bit de Intel y también para arquitectura Arch64, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, es un entorno bastante potente y que tiene un montón de historias diferentes que nosotros podemos llegar a gestionar. Entonces, en el caso de Anaconda, tiene un, no sé si eso, lo que sería un instalador principal como de funcionamiento, que es lo que llaman en la Anaconda Distribution, que es de, bueno, sería gratuito a la hora de poder utilizarlo, que tiene un montón de herramientas diferentes que podéis llegar a utilizar a partir de aquí. Una de las más utilizadas que suele instalarse también con el entorno de Anaconda sería lo que se considera el Jupyter Notebook, ¿vale? Que es como una herramienta, que es como una especie de rollo de herramienta web, ¿vale? Que es software libre que te permite poder estar programando en web, se ejecuta directamente dentro del entorno y tal. Esto es lo que utilizan de base un montón de sistemas que hay en la nube cuando quieres crear lo que es un entorno de funcionamiento Python y que se ejecute directamente dentro de la nube, que conecte con las historias y demás. Entonces, suele ser bastante habitual que, por ejemplo, en AWS, también lo suelo utilizar dentro de los entornos de MR, los entornos de cluster, por ejemplo, de temas de data science, de todo lo que tiene que ver con ejecución de cosas de Big Data, ¿no? Dentro de AWS, bueno, pues te puedes llegar a colocar también un entorno de JupyterLab también asociado a lo que es al cluster, ¿no? Para que te permite poder editar directamente desde la web y poder llegar a configurarlo a partir de este punto, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a intentar basar inicialmente en Python lo más básico posible sin requerir la instalación de nada raro ni extraño como tal. Entonces, en nuestro caso, Konda será un entorno de funcionamiento que, como veis, va a ser instalable en Linux, instalable en Windows, instalable en MacOS y que lo que va a permitir sería la gestión de diferentes versiones de Python, ¿no? Con sus respectivas dependencias dentro de un mismo sistema operativo como tal. Claro, esto es súper interesante porque, claro, si nosotros tenemos diferentes proyectos Python es posible que tengan diferentes requisitos de ejecución, ¿no? Es decir, requiera una determinada versión de Python, requiera un determinado conjunto de versiones de dependencias, es decir, de bibliotecas o de módulos de Python que estén preinstalados dentro del sistema. Entonces, claro, es súper importante, ¿no? Que podamos llegar a adaptarlo, sobre todo porque hay algunos que son incompatibles con otros y podemos llegar a tener problemas a la hora de poder realizar las instalaciones, ¿no? Dice, bueno, ya que es muy habitual, pues eso, tener diferentes necesidades de dependencias dentro de cada proyecto. Incluso podría ser necesario ejecutar aplicaciones diferentes en versiones diferentes de Python, ¿vale? Conda puede instalarse de tres maneras diferentes, utilizando Miniconda, la Anaconda Distributon o utilizando Miniforge. La Anaconda Distributon, ya os he comentado, ¿no? Que sería la lista de distribución global, que es súper grande y ocupa un montón, ¿vale? Y Miniconda y Miniforge serían como dos ejecutables así como súper rápidos que se podrían llegar a instalar, ¿vale? En nuestro caso vamos a intentar realizar lo que sería la instalación de lo que sería Miniconda como tal. Miniconda es simplemente como un ejecutable así como súper chiquitito que debería de poder facilitarnos lo que sería el proceso de instalación y de configuración dentro del entorno. Como estáis viendo por aquí, sería la instalación, sería una instalación bastante básica y veis que tienen tanto ejecutables para Windows, para Maco, para Linux, ¿no? En sus diferentes versiones, o sea que teóricamente no tendrías que tener ningún tipo de problema a la hora de poder realizar la instalación, ¿vale? Los requisitos mínimos de instalación serían de unos 400 megas libres para la instalación de Miniconda y en el caso de que queráis hacer una instalación completa de la Anaconda Distribution, mínimo son de 3 gigas. Como veis, si vais a hacer una instalación básica del sistema, casi es mejor tirar por Miniconda que tirar por el Anaconda Distribution, ¿no? Con todo lo que necesitamos a partir de aquí. En este caso de disponer de Linux, haríamos lo siguiente, descargaríamos el ejecutable con los siguientes comandos, ¿vale? Es decir, si os dais cuenta, tendríais que descargar la versión de 64 bits y luego realizar las siguientes cosas, ¿vale? Lo siguiente sería, a partir de aquí, si os dais cuenta, sería crear el directorio Miniconda 3 dentro del directorio del usuario, que sería este comando que estáis viendo por aquí. Lo siguiente sería realizar la descarga del instalador dentro de Miniconda. Veis que lo colocaría dentro de Miniconda 3, dentro de Miniconda.sh y a partir de aquí, directamente, lo que intenta es ejecutar la base sobre ese ejecutable para poder realizar la instalación directamente sobre Miniconda 3 y luego simplemente borra el ejecutable de Miniconda como tal y a partir de aquí, se supone que nosotros ya lo tendríamos instalado y configurado de base, ¿vale? Entonces, una vez ejecutado lo que es el comando, debería haber hecho lo que sería la instalación del comando de conda, ¿vale? En el caso de utilizar Windows o MacOS, pues eso, iríais a esta página que veis por aquí, descargaríais el instalador y ¿qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo, lo que haríamos sería, una vez que lo tenemos ya instalado y configurado, deberíamos de ver si está instalado y configurado de manera correcta, entonces sería abrir una determinada terminal, un cmd, ¿no? Y ejecutar este comando que sería conda espacio menos menos version. Y esto lo que debería hacer sería permitirnos saber si está bien configurado y podemos ejecutarlo a partir de aquí, ¿no? Claro, con conda ya instalado y preconfigurado, lo que podemos hacer es crear nuevos entornos de Python, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace a partir de aquí? Lo tendríamos que ejecutar el comando conda, utilizando la opción create, y le meteríamos un menos n y el nombre del entorno que nosotros quisiéramos hacer. Por ejemplo, si quisiéramos hacer algo, por ejemplo, con temas de Machine Learning, por ejemplo, pues podríamos colocar perfectamente el comando conda create menos nml, ¿no? Y eso nos crearía un entorno llamado ml, donde podríamos llegar a realizar la instalación y la configuración del sistema, ¿no? Si requisiéramos alguna determinada versión específica de Python, ¿vale? Podemos llegar a especificarle esa opción que veis aquí, indicando el nombre del paquete que nosotros queremos llegar a instalar. En este caso, Python igual y la versión de Python que nosotros requerimos. Por ejemplo, si quieres crear el entorno ml, ¿no? Como estaríamos viendo por aquí, sería conda create menos nml, y luego python igual a 3.12, por ejemplo, para instalarlo directamente sobre la versión 3.12 de Python, ¿vale? Si luego quieres borrar algún entorno, pues simplemente sería, con el comando sería conda remove menos menos name, un menos n, ¿no? El nombre del entorno menos menos all, o por ejemplo, podríais colocar el conda remove menos nml. Y ahí se supone que estaríamos borrando las cositas como vemos por aquí. Claro, tú puedes tener diferentes entornos configurados dentro del sistema, entonces, para lo cual, lo que haríamos en este caso sería ejecutar el comando conda env list, y esto nos listaría todos los entornos que tenemos configurados dentro de nuestro sistema. Y si luego tú quieres activar uno de ellos, es decir, activar uno de ellos significa configurar la consola y todo lo que tú estás configurando a partir de aquí para que utilices directamente ese entorno, y que cuando tú ejecutes el comando de Python o las dependencias que necesites, estén configurados ya directamente sobre ese entorno, pues colocarías el comando conda activate y el nombre del entorno. Por ejemplo, si hemos creado el entorno ml, pues sí, directamente colocaríamos el comando activate, conda activate, espacio ml, porque sería el nombre del entorno que nosotros tenemos que crear, ¿vale? Claro, si todo ha ido bien, deberíamos de ver nuestro prom en nombre del entorno que nosotros queremos ver entre paréntesis, y luego cómo realizaríamos lo que sería el tema de las instalaciones y configuraciones de las dependencias que nosotros tenemos dentro del sistema. Muy sencillo, una vez que estamos dentro de ese entorno, lo que podemos hacer, por ejemplo, sería ejecutar el comando conda espacio install condal y el nombre del paquete, igual versión, ¿no?, que nosotros queremos configurar, por ejemplo, si queremos configurar e instalar numpy, pues simplemente sería ejecutar conda espacio install espacio numpy, y eso nos colocaría la última versión disponible del paquete numpy que nosotros tuviésemos configurado dentro del entorno. Si en algún momento queremos desactivar el entorno que nosotros estamos utilizando, simplemente lo podríamos hacer con el comando conda espacio deactivate, y volveríamos otra vez a la utilización del entorno base o del entorno que nosotros tengamos configurado dentro de nuestro sistema principal, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, con esto tendríamos más o menos lo que sería la manera de poder gestionar todo lo que tenemos de diferentes entornos. En el siguiente vídeo lo haremos de una manera práctica, realizaremos el proceso de instalación y de configuración de conda dentro de un sistema Ubuntu 24.04 para que veáis un poquito cómo funcionaría toda la historia. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!